Bueno amigos, me encuentro en Valencia el día 9 de octubre, estamos celebrando hoy el día de nuestra comunidad valenciana que fue cuando el rey Jaime I Aragón entró con sus tropas cristianas y liberó a Valencia del dominio musulmán en el año 1238 cuando reconquista la ciudad a los árabes y por eso estamos celebrando este día de la comunidad con un montón de actos institucionales pero no os voy a grabar esos actos porque os voy a dejar aquí el enlace porque ya lo he grabado muchos actos años anteriores, así que os dejo aquí el enlace para que veáis algunos de estos vídeos de estos actos que se están produciendo en este mismo momento aquí en mi ciudad de Valencia El propósito de este vídeo no es grabar los actos institucionales sino que también hoy se celebra el día de San Donís San Donís en valenciano significa San Dionisio y es el patrón de los enamorados valencianos y estamos celebrando el día de la mocadora La mocadora viene de en valenciano, viene de mocador que es pañuelo concretamente la mocadora significa paño helada y viene de una tradición desde el siglo XVIII cuando tras pasar la guerra de la sucesión los reyes porbónicos de España prohibieron festejar a los valencianos este acto del día 9 de octubre este acto de esta entrada cristiana del rey Jaime I de Aragón por lo tanto los valencianos nos cabremos mucho y los pasteleros de Valencia en señal de protesta hicieron unas figuritas de mazapán que simbolizaban unos petardos valencianos en señal de protesta por esa prohibición borbónica tanto gustó estas figuritas que los pasteleros se dieron cuenta que tenían que embellecer estas figuritas ¿cómo lo hicieron? representando estas figuritas los frutos y las hortalizas de la huerta valenciana entonces empezaron a diseñar figuritas de mazapán riquísimas con nuestras frutas, con nuestras hortalizas para que tuvieran una mejor aceptación tanto gustó a las niñas valencianas que los valencianos se dieron cuenta que gustaban tanto estas deliciosas figuritas de mazapán y tan bonitas entonces los valencianos empezaron a regalar a sus enamoradas estas figuritas a través de un pañuelo un mocador o una pañuelada la mocadora que es como se dice aquí en valenciano y en ese pañuelo muy bonito de seda seda y con grabaciones artesanales o sea que era un pañuelo muy lindo dentro depositaron las figuras de mazapán le hicieron un nudito y se la regalaron a sus enamoradas así empieza la tradición de sandonís y de la mocadora José, a mí también me vas a regalar el gremio de pasteleros han estado trabajando esta noche pasada con más de 70.000 kilos de mazapán y han realizado más de 200.000 mocadoras 200.000 pañueladas para exhibirse en las diferentes pastelerías que realizan todavía desde el siglo XVIII esta tradición también hay un concurso de mejores escaparates hoy en valencia de esta mocadora y el que resulte ganador ganará el primer premio de concurso de mocadoras y figuritas de mazapán así que amigos vamos a verlas y ya sabéis como es la tradición y os esperamos en valencia el año que viene pues nada amigos a todos los enamorados ya sabéis a los chicos ya sabéis lo que les gustan a las chicas las figuritas de mazapán de sandonís vamos a verlas amigos ricas 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 por favor José me puedes comprar panaderos y pasteleros desde 1946 horno pastelería miralles pastelería miralles mirar las figuritas de mazapán mirar como representan la mocadora es la pañuelada de blanco esto como un brazo gitano simboliza el pañuelo y estas las frutas y hortalizas de la huerta valenciana José por favor cómprame que ricas y aquí mirar mirar aquí la pera la fresa el melocotón y aquello no sé lo que es bueno mirar la pastelería que pasada de pastelería que pasada mirar ahí hay más figuritas ¿veis? las figuritas de mazapán ole 10 euros esta bolsita mirar amigos aquí en la calle San Vicente una de las pastelerías que realizan las tradicionales figuritas de San Donis figuritas de mazapán granja San Andrés pastelería mirar aquí las tenemos mirar aquí estas son ¿veis? ¡guau! representan pues bueno ahí está un plátano zanahoria champiñones ahí a naranja valenciana que rica José por favor que no me puedo resistir son como bandejillas José que te quiero mucho no creo que mirar esto que a higos representan los higos higos representan higos vale azorca naranja por favor que tengo hambre muchas gracias buen amigo 9 de octubre día de la comunidad valenciana nuestro día como si fuera nuestro día nacional de Valencia van a hacer un montón de actos institucionales aquí como la subida de la real señera la bandera nuestra de Valencia y un montón de de actos a lo largo del día como ya lo tenéis grabado de otros de otros años os subo aquí os muestro aquí el enlace de de varias actividades que que se hacen a lo largo del día que ya están grabadas y aquí tenemos una mascletá mascletá que se va a disparar al mediodía la veis pero el propósito de este vídeo no es grabar los actos los actos institucionales sino grabaros el día de Sandonís ¡Vamos Babieca! ¡Vamos! ¡Viva la Valencia! ¡Viva la comunidad valenciana! ¡Viva la Valencia! 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 Y en el taller y en el cambre boete, cantis de amor y en este mal. Basta la recho que avanza en marcha triunfal. La recho que avanza en marcha triunfal. Y es la deuda en la igua, cantis de alegría. Acordadse al ritme de guitarra moral. Basta la recho que avanza en marcha triunfal. 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 ¡Gracias!